Nos encontramos acá a las afueras del Palacio de Justicia, recordemos que el día de hoy a las 10 de la mañana se iba a realizar la audiencia preliminar, la séptima del diputado de la Asamblea Nacional, Juan Requesen, sin embargo fue trasladada a las 3 de la tarde, sin embargo sus abogados pudieron ingresar al Palacio de Justicia a llevar a cabo esta audiencia preliminar, la séptima del parlamentario, quien tiene más de 262 días detenido. Se le acusan por 7 delitos, sin embargo la jueza Carlos Padilla ha sido sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos este viernes, nosotros pues acá a las afueras del Palacio de Justicia se encuentra el abogado Joel García, aquí en estos momentos, donde en tan solo unos minutos va a dar los detalles de que esta audiencia ha sido suspendida para el próximo día lunes, específicamente a las 10 de la mañana, pues nosotros estamos acá a las esperas de las declaraciones del abogado Joel García.